Desde el pasado lunes 9 de marzo y hasta el miércoles 11, la ministra de Educación Gina Parodi se trasladó al Chocó para buscar el fortalecimiento de las acciones y asegurar una mejor calidad educativa. Su recorrido inició en la institución educativa Carrasquilla Industrial, donde inauguró dos salas dotadas con 50 computadores y el desarrollo de un taller Ponte a Prueba con Pisa, donde se medirán las competencias de los estudiantes en estas pruebas. Para nosotros Chocó es el elemento. Es el epicentro donde tenemos que mejorar la calidad. Hoy iniciamos la jornada con la entrega de computadores para las pruebas Pisa y estaremos en estos días con los rectores de los mejores colegios de Bogotá que acompañarán a las escuelas en Chocó. Nosotros estamos allí y es muy importante para el municipio de Quito que tres de sus instituciones hagan parte de estas pruebas que a nivel internacional mide el nivel que está Colombia. Nosotros no vamos a ser ingenieros y desde Quito vamos a aportar a que Colombia quede muy bien medida. Las herramientas tecnológicas que se están dando son un complemento para que todos estos muchachos que hay aquí puedan sacar a flote las potencialidades que ellos tienen. El Carranquilla se lo merecen. Es una de las instituciones de orgullo históricamente de nosotros acá. Esta sede donde estamos es patrimonio. Hay que trabajar para mejorarla. Pero es uno de los colegios que he estado marcando siempre con el integrado y otro en el superior. O sea, que se lo merecen. Queremos, ministra, decirle que la Secretaría de Educación Municipal, la Secretaría de Educación Departamental, ahora que volvió a manos de una persona de Chocó, vamos a continuar con ese trabajo que se inició con el doctor Martín. Estamos avanzando, mirando cómo se coordina, cómo nos articulamos para jalar hacia un mismo lado. Bienvenida y estamos aquí listos para seguir cumpliendo la tarea. Para el rector de la institución educativa, este aporte es muy importante en el avance de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Esa sala con 50 equipos va a ayudar a nuestros estudiantes a prepararse muy bien para representar a Quibdón, al Chocó y a Colombia en las pruebas PISA, que sabemos que es una prueba internacional que vamos a presentar el 5 y 6 de mayo, como también para fortalecer los procesos pedagógicos, acá las competencias de los estudiantes en las diferentes áreas, con miras a las pruebas a ver, tercero, quinto y noveno, y también a la evaluación interna. Nosotros creemos que esto es una muy buena ayuda para que esa labor pedagógica de nuestros docentes consiga un apoyo, consiga un respaldo en lo que tiene que ver con contenido, con consultas en la web, que es lo que se está utilizando hoy en día para potencializar ese desempeño de nuestros estudiantes y también de los docentes. 15 rectores de colegios privados, quienes se han convertido en líderes en el tema de la calidad educativa, serán los encargados de liderar el acompañamiento a los docentes chocuanos y así mejorar las prácticas dentro de las aulas de clase. El reto más grande es cambiar ese paradigma que dice que la educación se mejora en 20 años, la educación se puede mejorar en un año. La ministra de Educación se encuentra haciendo un recorrido por el departamento del Chocó para mejorar la educación en esta zona, que según cifras del ministerio, presenta resultados bajos en las pruebas de conocimiento. El 92% de los estudiantes de grado 11 en el Chocó registra desempeño inferior o bajo en pruebas a ver. Para nosotros convencimos primero a los rectores de los mejores colegios en Bogotá que nos acompañaran, incluso no solo ellos sino con maestros, para que pudiéramos generar todo un apadrinamiento de la zona y que fueran también maestros de acá a los colegios en Bogotá. Excelente los equipos de lo que se fijan en infraestructura de la institución. Este edificio es patrimonio, es del 47, necesita restauración. Nosotros ya estamos hablando de hacinamiento, ampliación de cobertura, todo el mundo quiere carasquillas, pero desafortunadamente no tenemos cómo atender una población significativa, por eso esta construcción necesita. Ya estamos clamando a todos los carasquilleros que el gobierno central se fije. Ojalá en estos 110 años en esta institución que ha dado tan buenos resultados, que ha sacado excelentes bachilleros, líderes para el desarrollo de nuestra región y de nuestra nación. Entonces es bueno que nos retribuyan con una muy buena planta física. La jefe de esta cartera lanzó la estrategia Alianza por la Excelencia, que consiste principalmente en apoyar la educación en el Chocó con docentes de los mejores colegios privados de distintas partes del país. El programa contará con el apoyo de las autoridades locales y las 1.063 sedes de las 154 instituciones educativas del departamento. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.